¿Quién es Dios? Hace algún tiempo me hicieron esta pregunta. Quedé frío al instante. ¿Se trataba de una sola respuesta? O tal vez de muchas. O más interesante aún, ¿tenía yo la respuesta? Me causó bastante gracia que de una sola pregunta surgieran muchas más. Cuando tuve la respuesta, me sentí muy seguro y agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Pero caí preso minutos después en un bucle de tiempo con esa misma pregunta que resonaba en mi alma y espíritu. ¿De verdad conozco a Dios? ¿De verdad yo sé quién es Dios? ¿Soy capaz de responder esta pregunta de una manera efectiva? Me empecé a preguntar si yo era el sujeto indicado para responder esta pregunta. Me sentí expuesto por primera vez a un universo grandioso de respuestas que yo mismo tenía que descubrir y ver con mis propios ojos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Existe algún argumento preciso, contundente y de alguna forma completo capaz de resolver dicha inquietud? Ahora, no me conformo a la idea cliché de muchos cristianos acerca de Dios como su todo porque para mí Dios es mi vida. Pero no quisiera saltarme lo que en realidad es Él, su esencia y lo que vale para mí. Ese punto de vista lo voy a defender a toda costa. Aunque suene radical, estoy seguro de este aspecto. Dios, por su parte, me ha dejado muy en claro sus intenciones. De una manera muy sorprendente y natural, me compartió un tesoro invaluable, sus facetas extraordinarias. Amén.